¡Madre! ¡Ya estoy en casa! Anuncio a gritos. Cierro la puerta del piso y sonrío para mis adentros de buen humor, después de otra tarde con Isabel, como una piedra cálida y secreta guardada en mi estómago. Sé que el hábito de anunciar mi llegada a gritos irrita a mi madre, que desearía que llegase a casa como un caballero y la saludase en la puerta de forma serena y plácida. Atravieso el vestíbulo en dirección a la sala de estar. Mi madre no me ha contestado, pero seguramente estará leyendo en su sillón de la salita amarilla, haciendo acopio de fuerzas para reprenderme. A través de la ventana alargada comparte luz junto a la que se sienta, se cuela luz suficiente en la sala para hacer innecesaria la pequeña lámpara auxiliar, aún en la exigua luz de la tarde. La sorprenderé justo cuando pase la página del libro. No sabe leer sin mostrar su máxima agitación. Da un respingo cuando la trama la sorprende, chasquea con la lengua en los momentos más inesperados. Adora los libros, los devora, siempre ha hablado de lo mucho que le gustan las novelas, las memorias, los diarios. Finge que su género favorito es el ensayo, pero yo sé que prefiere hincarle los dientes a cosas mucho más frívolas. Solía leerme en voz alta hasta que le dije que era demasiado mayor para esa costumbre. Me arrepentí durante varias semanas. Murmuraba las palabras familiares bajo los sábanas, recordando la sensación de acurrucarme a su lado con nuestros libros favoritos, arrebujados las dos en las pesadas mantas, mientras ellas hacía que todas aquellas historias cobraran vida. Yo me quedaba dormido escuchándola y soñaba con largos viajes a tierras lejanas. El aire perfumado de Arabia, el calor, las especias flotando en el ambiente, el polvo y el bullicio del mercado o la caminata por un paisaje cubierto de nieve, un mundo de blanco, el azote del viento, el pelo alborotado. Mis sueños eran mil veces más coloridos que nuestra simple vida en la ciudad, en el pequeño piso de tres habitaciones que teníamos en la calle principal que atravesaba Limos. Las horas calladas, de Cesca Mayor.